¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Dios, estos de locos. 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 ¿SAM? ¿SAM? ¿Has entendido? Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! ¡Gracias a Dios! ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái. La guardia de la tormenta. Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. ¡Pero qué te pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Rayas! ¡Incontramos nada! ¡No! ¡Suelta! ¡No! Me alegro de verte, pajarito. ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por ahí. ¡Debemos encontrarla! ¿Y qué hay de Rod? Vale. Dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod. Y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. ¡Yo voy con ella! ¡No! No. Voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rod. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. ¿Te encuentras bien? Sí, yo. Quizá necesito descansar unos minutos. Siéntate. Siéntate aquí. Veré... ¿Qué hay más adelante? Vale. No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Desde que le conté a Lara la historia de Himiko, ha estado buscando su reino. Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real. Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo. Hace miles de años, la reina Himiko gobernaba en Yamatai. Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta yén de los mares. Pero un día, Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido. ¡Suscríbete al canal! Hey! Oh...! Oh...! Los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. Los actores no podrían haber dicho que había lobos. Los actores no podrían haber conocido. 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 ¡Gracias! Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? ¿Otro santuario? ¿A quién rinden culto? Máscara usada en el teatro tradicional japonés no. Representa a un demonio o a un Oni. Tiene la etiqueta con el precio. Parece una réplica barata. ¡Gracias! Whitman es un poco teatrero. No me puedo creer lo histérico que se ha puesto mientras rodábamos. Es su trabajo, ¿no? La verdad es que no aporta nada a la expedición en el aspecto investigativo. Seguro que se tranquiliza cuando encontremos Yamatai y nos pongamos a filmar. Aunque sea un pesado, sabe lo que hace delante de las cámaras. Yo tengo que hacer mi trabajo y estar tranquila. Lara no lo sabe, pero también he grabado algunas escenas con ella. Quiero que reciba el reconocimiento que se merece. Además, da muy bien en cámara. Tiene un talento natural. Seguro que a Whitman le da un ataque de celos. Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride. No hay nada. No hay nada. Además, la esperanza del conocimiento es un gran lugar. Toma que se da la edad de los errores, no hay nada. Creo que ha sido como un gran lugar. No hay nada. 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 Números. ¿Serán coordenadas? ¿Querían que alguien lo encontrase? Lara está atravesando una crisis de confianza. Por su propio bien, actuaré de forma alegre. Hay algo sobre la expedición que me inquieta. Siento mariposas en el estómago. Cuanto más nos acercamos al Triángulo del Dragón, más nausea siento. Y no son la clase de nervios producto de la emoción. ¿Qué narices me pasa? Tendría que estar emocionada. Este viaje va a ser increíble. Debo librarme de este sentimiento. Igual puedo convencer a Lara para que haga un descanso y bebamos algo juntas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Los he visto antes. Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños sin duda. Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes. ¡Increíble! Esperemos no convertirnos en asesinos también. ¡Mira a ver si mueves la otra! Falta el mango. ¡Juntos! ¡Mierda! No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. ¡Increíble! Puedo mejorar el pico ahora. Cariño, piénsalo bien. Piénsalo bien antes de rellenar los papeles. He invertido todo mi dinero en esta expedición. Pero voy a recuperarlo multiplicado por diez. Y si nos divorciamos ahora, no vas a ver ni un penique. Has estado conmigo desde que no era nadie. Sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia. Simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías. Pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras. Y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero, por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. ¡Por favor! Imágenes solares. No lo hagas. No lo hagas. No, no. ¡Es posible! No, no, no , no, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?